Música Música Desde nuestras orillas existen distancias Antes que el mar nos quiten toda la calma A la luz se hace un día con los dos con el alma Música Música Sigamos el camino y quemar la costella Yo vendré la boca a sus piedras Para poder dar así tu cielo y mi tierra Yo buscaré el museo de tu plenamento Música 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 Un día que tu amor sube en un beso La posteado de tesoro, cual es mi emoción Al fin de entrada, otra mitad de un primer beso La posteado de tesoro, cual es mi emoción 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 En el torrente claro que tiene tu cuerpo Espero sumergirme sin perder tiempo Y así como calentaré la gris y llueve mi desierto El día que tus ojos aluden un canto Quisiera ser el centro de ese disparo Por eso hacer el corazón una flecha de acuerdo La posteado de tesoro, cual es mi emoción El día que tus ojos aluden un canto Quisiera ser el centro de tesoro, cual es mi emoción La posteado de tesoro, cual es mi emoción Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.